para decirle cosas hermosas como es el testimonio vivo de lo que Dios hace cuando Él hace un llamamiento. Dios no hace nada sin propósito. Lo que Dios hace, lo hace completo y ahí. Siempre he tenido este principio ético en mí. Cuando Dios llama a una persona, esa persona no titubea, no pregunta si puedo, si será Dios o si es mi emoción. No, 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 no. Cuando Dios llama convence. Cuando Dios nos llamó para venir a los cuatro caminos nos convenció desde el primer día que nos los dijo. Eran las dos de la mañana, estaba acostado en un campo, en una casa, oiga, que la puerta era una yagua parada. Es decir, la puerta era una yagua parada y estaba acostado en una cama que hacen en los campos de muchos palitos y hojas de plátano. Ahí estaba yo acostado cuando el Señor me habló y me dijo, ve a los cuatro caminos y abre la iglesia ahí. Oiga, yo enseguida sentí el llamamiento, le dije a la hermana Ana que andaba conmigo, nos vamos tempranito que Dios me habló ahora mismo y nos vamos. Vamos a abrir una obra nueva en los cuatro caminos. Y cogimos para acá, mis hermanos, y ya a las cuatro de la tarde de ese mismo día, ya estaba la casa alquilada y estábamos aquí. Ya estábamos en el lugar que Dios vea, porque me lo mostró, me mostró la casa. Oiga, no es cosa de que no, que yo no sé si fue que me soñé, no, no, yo no me soñé nada. El Señor me dijo y me mostró la casa y me mandó aquí a este lugar. Y vine a este lugar y ya a las cuatro de la tarde, hermano, ya yo tenía el contrato de la casa hecho en las manos. Y yo no tenía un centavo, oiga, no tenía un centavo, pero Dios se movió con todo y pudimos pagar el recibo, el, 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 lo que uno hace adelante, ¿cómo se llama, doctor? El contrato, sea Dios bendito para siempre. Y nos pidieron dos meses, una casita que estaba cayendo, pero le pagamos quince pesos. Gloria al Señor para siempre. Y conseguimos treinta pesos. No nos da tiempo para decirle todas las cosas hermosas. Ahí yo tengo, oiga bien, yo tengo la lista de los gastos y cómo fue que los conseguimos. Y las personas que nos ayudaron a conseguir esos treinta pesos, treinta y nueve pesos con cincuenta centavos, porque sobraron cincuenta centavos, conseguimos treinta. Hicimos todo el trabajo de remodelación. Esto era una, esto no era una casa. Esto era una cosa que ya habían abandonado, que ya nadie vivía aquí. Sea Dios bendito para siempre. Esta era una casa de piso de madera. Se había podrido el piso y le habían echado caliche. Y le echaron caliche y en eso, ahí era que estábamos. Yo vi, usted miraba para arriba, hermano, eso era hermoso, porque usted veía las estrellas desde aquí adentro. Sea Dios bendito. La única iglesia que veía las estrellas desde adentro. Sea Dios bendito para siempre. Y Dios nos bendijo ahí. Hermanos, y la bendición de Dios fue sobre nosotros. Comenzamos a trabajar con fe. Con fe. No faltaron quien nos dijera eso, no es lugar de iglesia. Pero siempre entendimos que Dios nos había llamado a este lugar y ese es el lugar que Dios quería. Y comenzamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y quiero decirle, mis hermanos, que más de 11 o 12 pastores fueron ungidos en este lugar para trabajar en el país, en diferentes partes. Y Dios se fue glorificando. Comenzó Dios a darnos hombres y mujeres que después salieron pastores y fueron a levantar la obra, fueron a trabajar. Y Dios nos bendijo abundantemente. Dios estuvo con nosotros en todo. Porque cuando Dios llama, respalda. El Espíritu Santo estuvo siempre ahí. Nunca se quitó del lugar. Estuvo ahí. Esto se puso de tal manera, mis hermanos, que voy a testificar de eso. Que usted venía caminando y cuando usted llegaba a ese palo de los que está ahí, ya usted estaba danzando y hablando en lengua para entrar en este lugar. La gente decía, oye, a donde Fran hay una vigilia que eso está lleno de gente. Cuando llegaban, habíamos tres. En una vigilia, vigilando tres, y glorificábamos al Señor. Dios hizo grandes cosas con nosotros y nos fue bendiciendo. Hoy mira lo que tenemos. Y tenemos algunas iglesias más. Sea Dios bendito para siempre. Es decir, que Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo ahí. En el 77, fue una bendición. Vino el americano del concilio. Oiga lo que me dice. Te voy a dar 40 dólares para que tú te mudes de aquí a Sarmiento. ¿Cuánto tú gastas aquí? Bueno, yo gasto 15 pesos. Pero que lo buscaba yo, no que me lo daban. Porque yo no vine por mandato de concilio aquí. Yo vine por mandato de Dios. Y era que me repaldó por dos años, dándome él el dinero que yo tenía que pagar la casa. Y me dijo, ¿cuánto tú gastas? Yo gasto 15 pesos. Más los gastos de la iglesia. Él dice, te voy a dar 40. Para que te mudes a Sarmiento. Y tú te quedes ahí en Sarmiento porque habíamos conseguido a Sarmiento. Y Sarmiento tiene una casita en construcción. En la iglesia se había convertido la hermana Elvira Castillo de Jen, la esposa de veteranos. Ahí está ella sentadita. Ella se había convertido. Y yo dije, si yo me voy para Sarmiento, ella no va a ir para allá para Sarmiento porque ella vive aquí en Los Cuatro. Eso va a ser muy imposible para ella. Ella se va a quedar por cualquier otra iglesia pero no va a ir para Sarmiento. Y le dije al obispo, miren, déjeme hasta el año que viene aquí. No me dé los 40 pesos que yo me voy a quedar aquí porque si yo me voy, voy a perder los primeros que conseguí. Y me quedé, mi hermano, no quise los 40 pesos. Porque esto no es negocio de dinero, esto es negocio de fe. Sea Dios bendito para siempre. Y así Dios me fue bendiciendo. Hoy ella pastorea una iglesia próspera que ha levantado cuatro o cinco congregaciones. Oiga bien, esa señora que está ahí con su esposo. Su hija, la hermana Raquel, hoy es una pastora que estuvo aquí de muchachita en la iglesia. Hoy es una pastora. Dios los ha bendecido con ella. Hermano, cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y tú vas a hacer las cosas conforme como Dios dice. Vas a tener pruebas, luchas y dificultades. Pero eso no importa, no mire pruebas, no mire luchas, no mire dificultades. Mira la bendición. Mira cómo Dios prospera. Mira cómo Dios hace. Sea Dios bendito para siempre. Y nos dice el Señor, voy a prosperar esa iglesia. Y vengo aquí a orar. Cuando estoy orando, el Señor, oiga, me saca y me para allí frente a la iglesia. Ahí en la esquina. Y me dice, mira para acá. Y me dice, ¿qué tú estás mirando? Y me dice, digo yo, estoy mirando un arco iris. Y dice, oh, bien. Vuelve y mira. ¿Qué tú ves? Ahora hay dos arco iris. Me dice, mira, uno es positivo y otro es negativo. El de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Júntalo y tú verás. Júnta uno para que tú veas la prosperidad que vas a tener. Pero mira el de abajo, siempre estará en contra de ti. Eso cayó en mi mente en esos tiempos, mis hermanos. Hablar de colores en una iglesia pentecostal era casi meter al diablo. Porque los diablos andaban llenos de todos los colores y los que andaban con esas cosas. Eso fue una cosa seria. Pero Dios estuvo con nosotros. No mire esa parte negativa. Mire cómo Dios se glorificó. Y Dios comenzó a ensalzar esta iglesia. Y a darle prioridad. Me dice, mira ahora. Y yo veo un tanque. Oiga bien, parece sencillo. Un tanque de agua. Tenía una pata adonde está esa bocina. Tenía la otra pata allá. Y la pata otra estaba en él. En el palo de luz. Y arriba había un tanque. Me dice, ese tanque es para darle agua a todo Macorí. Gloria al Señor para siempre. Yo, oh gloria, qué bendición. Y estoy mirando. Hoy, hoy, Dios nos ha bendecido. Y es muy probable. Y ya yo lo creo un hecho porque ya creo que por fe está hecho. Aleluya. No por esa fe que después tengo que decir. No, no, no. Por fe. Por fe. Fue creado el universo. Y aquí estamos. Dios nos bendijo. Y hoy nosotros estamos ya para comprar. Para tener todas esas partes que corresponden a ese lado. Lo mismo que marcó el Señor. Hace 30 años. Lo que marcó el Señor es el territorio del Señor. Y así se va a hacer y así será. Así que, mis hermanos, quería esta oportunidad para decirle a la iglesia. Cómo Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido con hombres íntegro. Con hombres inteligentes. Con hombres sanos y santos. Sea Dios bendito para siempre. En el 94 se convirtió el hermano que es copastor de la iglesia. Después se convirtió el otro copastor. Pastores como el hermano Isaías que fue superintendente de joven. Y después, ahora, ya es un pastor con ordenación de superintendente. Y estamos caminando en el camino del Señor. En el 79 incorporamos esta iglesia. Hicimos una iglesia incorporada con derecho constitucional para estar en el país. Caminamos en el camino del Señor. Nos fuimos a los Estados Unidos. Y allí levantamos una iglesia. Y allí está la iglesia caminando en el Señor. Señor, Dios nos ha hecho beneficiario de muchas cosas importantes. Y Dios ha crecido. Hoy vimos las muchachas que llegaron pequeñas, que crecieron pequeñas. Hoy las vemos con hijos. Hoy vemos los muchachos creciendo en la iglesia. Dios me bendijo. Me dio el pastor de la iglesia. Me dio el prianista. Me dio el otro. Me dio 10 hijos. Sea Dios bendito para siempre. Sí, hermano, yo veía televisión. No diga por ahí. Sí, yo la veía. Aleluya. Pero fue una bendición que Dios quiso darme. Me dio una esposa de mucha valía. Se me fue con el Señor y me dio otra. Y Dios siempre ha estado con nosotros, mis hermanos. De manera que estos 40 años ha sido sostenido por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros pasos. No quiero que nosotros digamos, tengo pruebas. No, no, no. Yo lo que tengo son bendiciones. No mire las pruebas. No eche para atrás. No hable de ceniza. Lo que es prueba y eso pasó. Mentira del diablo. Que lo que yo tengo es una bendición. Y de aquí para adelante. Voy a progresar más y voy a ver más cosas. El Señor me dijo que yo no iba a morir sin ver todo lo que Él me dijo. Y lo estoy mirando. Sea Dios bendito para siempre. Y verdad que el otro día me estaban diciendo que se soñaron que yo me había muerto. Digo yo, si eso es muerte al pecado. Aleluya. Ese fue un buen sueño. Pero gracias al Señor. Aquí estoy para verlos a ustedes. Mire que bendición. Mire la iglesia que linda. Mire cuantos hermanos nos están acompañando en nuestra fiesta de aniversario. El hombre de nada igual a Jesús. Gloria al Señor para siempre. Gracias.